El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan, Capítulo 11, Versículo del 4 al 12 Yo, Juan, oí que me decían, aquí están mis dos testigos. Son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la Tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño, morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante tres días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pero no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de tres días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios, entrará en ellos, se pondrán de pie y todos los que estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo, suban acá y subirán al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos, bendito sea el Señor, mi fortaleza. Todos. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Todos. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite. Escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Todos. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Todos. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero, y los demás, hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús le dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Pues él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe. Que prepare nuestro corazón, nuestra mente. El terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Que nos haga tierra fértil. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de tener la plena confianza en Él ante la muerte. Que nos dé la gracia de tener nuestra mente y nuestro corazón en Él. Cuando nos llegue la muerte, o la muerte le llegue a un familiar. Que ustedes y yo sepamos que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Que esos seres queridos que han ido a la presencia de Dios, ya están en un lugar preparado, como lo vamos a escuchar en la meditación. Y quiero pedirle a Dios de manera especial para que envíe su Santo Espíritu sobre las personas a las que últimamente han sufrido la pérdida de un ser querido. A las que últimamente se les ha ido un familiar al cielo. Todavía no han dejado de pensar. Todavía están tristes, llorando y angustiados. Y quiero encomendarlos hoy. Y quiero que sepan que para Dios todos viven. Que para Dios todos viven. Vamos a colocar en los comentarios el nombre de nuestros familiares difuntos. Vamos a colocar en los comentarios el nombre de nuestros seres queridos. Decimos todos, ven Espíritu Santo. Dios, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hermanitos. Hoy es sábado. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro. Bendigo por esta oportunidad, por este regalo que nos da de podernos reunir, de poder compartir su divina palabra. Hoy la palabra de Dios está tomada de San Lucas capítulo 20, versículo 27. Quiero agradecer a todas las personas quienes han enviado su pesebre. Esos pesebres los estamos colocando aquí en el inicio para que usted lo vea. Vea tu pantalla, vea tu computadora, tu celular en este momento, para que pueda ver el pesebre que ya se ha realizado en muchos lugares. Que el Señor le bendiga. Gracias. Gracias por los pesebres que han enviado. Que el Señor les acompañe. Hoy la palabra de Dios nos presenta el Evangelio de San Lucas capítulo 20, versículo 27. Hoy la palabra de Dios nos enseña que Dios no es un Dios de muertos, que Dios es un Dios de vivos. Hoy la palabra de Dios nos enseña que los muertos están vivos en la presencia de Dios. Y quiero dividir esta enseñanza en dos partes. En la primera parte quiero hablarle a aquellas personas que dicen que cuando una persona se muere, hasta ahí llega. Que cuando una persona se muere, ahí termina todo. Y quiero hablarle a las personas que dicen que después de la muerte no hay otra vida. Que después de la muerte no hay otra oportunidad. Los aduceos no creían en la resurrección. Pero no solamente los aduceos. Hoy día hay personas que no creen que van a resucitar. Hoy día hay personas que creen que cuando una persona muere, ahí se termina todo. Y yo quiero que ustedes lo escuchen de la palabra de Dios. Y ustedes y yo vamos a escuchar a Jesucristo decir que hay un lugar después de la vida. Y vamos a escuchar a San Pablo decir que hay un edificio que Dios ha preparado. Porque entonces hay personas que dicen que si no hay nada después de la vida, entonces los familiares difuntos nuestros se exterminaron, se destruyeron. Y quiero dirigir la atención a estas personas que como los aduceos niegan que exista la muerte. Que exista una vida después de la muerte. Y en segundo lugar, quiero hablarles a aquellas personas que se han afianzado en la cultura de la muerte. Y que creen en la mal llamada Santa Muerte. Que en su casa inclusive tienen afiches, imágenes de la mal llamada Santa Muerte. Y que celebran la mal llamada Santa Muerte. Por un lado estaba Jesucristo diciendo que Dios es un Dios de vivo. Y por otro lado estaban los aduceos diciendo que no había resurrección. Y que la muerte era la que mandaba, el final de todo, la reina la que dirigía. Y entonces vamos a comenzar con la primera parte. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos aduceos. ¿Cómo los aduceos niegan la resurrección de los muertos? ¿Cómo los aduceos niegan la resurrección de los muertos? Le preguntaron, maestro, Moisés no dejó escrito que si alguien tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás. Hasta el séptimo. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ellas. ¿Qué era lo que decían los aduceos? Que no existía la resurrección de los muertos. Que no existía la vida futura. Que no existía la oportunidad de resucitar. Que era mentira lo que Jesús predicaba. Que era mentira lo que Jesús decía. Y así como los aduceos, hoy día hay personas que no creen en la resurrección. Y dicen, hay protestantes que dicen, cuando la persona se muere, ahí se termina. Cuando la persona se muere, hasta ahí llega. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y vamos a buscar para que ustedes y yo no nos dejemos engañar. Para que ustedes y yo nos demos cuenta que hay una oportunidad allá en el cielo. San Lucas capítulo 23, versículo 42. Para aquellos que niegan que hay resurrección, para aquellos que niegan que vamos a ir a la presencia de Dios. Porque es que hay protestantes que dicen, habrán cielos nuevos y tierra nueva. Y el por allá, en el último día, es que vamos a resucitar. Ahorita no, los muertos se mueren y se quedan dormidos. Mentira. Miren, san lucas 23, versículo 42. El ladrón le decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo al ladrón que hoy iba a estar en el paraíso. Y hay protestantes que dicen que una vez que nos muramos, ya no vamos a la presencia de Dios. Se acaba todo. Jesús le dijo a aquel hombre convertido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted verá a quien le cree, a la palabra de Dios o al invento de la secta protestantes. Otra cita bíblica, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Pare la oreja, oído al tambor, escuche con mucha atención. Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no, no les habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Jesucristo nos enseña que cuando una persona muere y es creyente y cree en Dios y cree en Cristo, entonces el Señor le tiene preparado un lugar. De manera de que si ustedes y yo nos morimos, o que si a ustedes y a mí se nos llega a morir un familiar, una persona cercana, ¿a dónde va a ir? A ese lugar que Dios le tiene preparado, al que Jesucristo llegó a decir que iba a prepararles ese lugar. Eso lo enseña la palabra de Dios. Para que donde yo esté, estén también ustedes, Jesús nos voy a prepararnos un lugar. ¿Qué es lo que dice la gente? Que no existe ese lugar, que no ha sido preparado, que todavía los muertos no han ido allá. Yo le creo a la palabra de Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y me voy a prepararles un lugar. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 y siguiente, nos dice que ese lugar es una mansión, es un edificio, es una casa en el cielo preparada por Dios, no en la tierra. Es un lugar preparado para ti y para mí. De manera que las personas que han ido a la presencia de Dios van allá. Nosotros todavía no, porque estamos vivos. Escuchen, presten atención, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Porque sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, se desmorona, tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Un edificio, una mansión, no hecha por mano humana, que está en los cielos. Entonces, la palabra de Dios nos invita a no tener una mentalidad como los saduceos, que no creían en la resurrección, que no creían en la vida futura. Así hay personas que no esperan esa mansión, ese edificio preparado por Dios. Es para el creyente, es para el que cree en el Señor. Me voy a prepararles un lugar a ustedes que creen, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y para aquellas personas que últimamente han perdido algún familiar, también la palabra de Dios, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos enseña, oído al tambor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los muertos, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. ¿Por qué una persona se entristece? ¿Por qué una persona se desploma y se viene abajo ante la muerte de un familiar? ¿Por qué ha perdido la esperanza? ¿Y cuál esperanza de que hay un lugar, de que hay una mansión, de que hay un edificio en el cielo? Oigan, como San Pablo lo dice. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús, en español. Si ustedes y yo somos cristianos, si ustedes y yo le creemos a Dios, Dios que vino a la tierra, murió y resucitó, de esa misma manera la esperanza nuestra nos enseña que nuestros familiares difuntos han ido a la presencia de Dios. Oigan, cuando llegue la resurrección le preguntaron a Jesús ¿De cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete la estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ellas y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él habrá resucitado. Oído al tambor. Y que los muertos resucitan. Pues el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Escuchen. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Dios todos viven. Repito, para Dios todos viven. Hay personas que están apoyando la cultura de la mal llamada santa muerte. Y Dios no es un Dios de muerte. Y Dios no es un Dios de muertos. La mal llamada santa muerte ha hecho esclavo a muchas personas. Dios no es un Dios de muertos. Para Dios todos viven. Y quiero que ustedes y yo nos demos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que no está de acuerdo, que no compagina con aquellas personas que tienen la mal llamada santa muerte en sus casas, en su familia, que le dedican un día, que le adoran, que la celebran. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Para los que están detrás de la mal llamada santa muerte, oído al tambor, pan en la oreja, ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y hay muchas personas que están viviendo en este aguijón de la muerte. Hay muchas personas que están viviendo en el pecado. Hay muchas personas que están viviendo con la mal llamada santa muerte. Hay muchas personas que están detrás de este pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y muchas personas están muriendo espiritualmente por estar detrás del pecado de la mal llamada santa muerte. Y San Pablo dice, ¿Cuál es la victoria de la muerte? ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? En el pecado. Por eso en nombre de la muerte se hacen abortos. Por eso en nombre de la muerte las personas adoran a esa imagen. Por eso en nombre de la muerte se han sacado nuevas doctrinas que llevan a la destrucción del ser humano. Que la palabra de Dios nos ayude a comprender en primer lugar que los que murieron con Cristo están con él en su presencia. Y en segundo lugar que no podemos vivir el aguijón de la muerte que es el pecado. Y mucho cuidado con aquellos cristianos que están celebrando la mal llamada santa muerte. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Dios mediante. A la misma hora. Por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.